Hola chicos, hoy estamos en un todos contra todos con Reaper Vamos a ver... ¿Qué tal sale esto? A lo mejor cambiamos de personaje porque he estado haciendo unas cuantas partidas y no me está yendo muy bien con Reaper Pero bueno, ya sabéis que es un personaje que a mi me gusta bastante usar Así que vamos a intentarlo Si hay unas cuantas faras que por alguna extraña razón se me da muy bien matar faras con Reaper No entiendo por qué, pero... Oye ¿Suele funcionar? ¿En serio? ¿Qué mala suerte ha tenido este chaval, no? Bueno, yo también A ver si ahora me mata el que ha tenido mala suerte soy yo ¿Que hay algo? Ya me sonaba a mí esta cosa Te odio, Simetra Simetra, ¿qué tal? Vamos a ver qué tal te va Ahora Joder, hay dos Simetras Hay dos malditas Simetras Esto va a ser el infierno Pero vamos por ahora bien Vamos por ahora bastante bien A tomar por ahora Sí, hombre, que te lo has creído, campeona Vamos a coger la vida Esa flechita la he visto muy... Venga, muere, hija de... ¿Dónde están mis faras? ¿Dónde están mis faras? Faras no, pero... Desde luego Simetras estamos encontrando varias Joder, macho Ese iba a ser mío, campeón Bueno, al final Nos ha matado a los dos ¡Ay, señor! ¡No! El soldado nos ha cogido Tu ventaja ¡Ah! Mira la Simetra ¡Qué lista! Claro que sí, guapa Y yo te dejo aquí Espérate, un segundo Va O sea, Simetras Le estamos dando demasiada ventaja ¡Mátalo, soldado! Confiamos en ti Yo entro aquí como que no quiere la cosa ¡Ah! Nada, se ha movido el mucho mejor ¿Por qué no dejan de...? A ver quién hay por aquí ¡Opa! ¡Oh! Bueno ¡Macris voladores! A ver quién es el siguiente Bueno Vale Ese Macri me está persiguiendo un poco ¿Cómo que ventaja perdida? Anda, qué ventaja perdida ¿De qué me estás hablando tú? Juego con las estas, eh De verdad Es una molestia importante Yo creo que va a ganar el soldado, eh Porque siempre me coge la ventaja Antes que yo a él Eso ha sido más casual Casual Que otra cosa ¡Uh! Vamos a coger Ah, no está la vida Sí, sí, está la vida Me voy, Junrat Vale, qué mal sitio para irse De verdad Me cago en la leche ¡No! Me la lío Me la lío Me la lío Me están cogiendo mucha ventaja Esta es mi maldición ¡Riii! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Rip el volador! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que no ha muerto? ¡Ah! ¡Que ha cogido la vida! No me había... Creí que la había cogido yo No sé por qué ¡Uy! 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 Te has quedado muy cerca ¡Uy! Odio estas cosas Sí, campeona Te odio ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado! ¡Menudo susto! Esto vamos a ver La repetición Ha sido buenísimo ¡Qué susto! ¡Me ha pegado! Ahí me he hecho de oro Creo que no me he llevado Todas las bajas Pero me he llevado Unas cuantas ¿Vale? ¡Eh! ¡Sí, campeón! ¡No! ¡Dunshit! ¡Maldito dunshit! ¡No! ¡Maldito dunfish otra vez! ¡Wow! ¡Qué! 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 ¡Qué casualidad! Esto ha sido casualidad Que el escopetazo Se lo haya comido bien El dunfish Que está cogiendo ventaja La simetra Que la pillamos por la espalda Falta un asesinado ¡Venga, venga! ¡No! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! ¡Uy! ¡Qué mal sitio para empezar! De verdad Te hace más fuerte Que no te mata Te hace más fuerte Entonces aquí esta simetra ¿Qué? ¡No! ¡No! Esta me mata ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No! ¡Me ha hecho más fuerte! Es que gilipollez Acabo de decir Me acabo de dar cuenta ¿Quién ¿Quién es la jodida simetra Que está poniendo Todas estas cosas En el peor lugar Joder, macho Qué bailecito Me está dando el cabrón Mira No me arriesgo ¡Hala! ¡A tomar por saco! Por favor Que sea la jugada esa Que he hecho una cosa Muy extraña Sí, sí, sí Mira, mira Aquí, aquí, aquí Ah, no, no fue aquí Ah, sí, sí, sí Es que ahí Se la comieron Qué bueno ha sido esa Creo que no tengo cofre Voy a Voy a comprobar Pero creo que no tengo cofre No No hay cofre Que por cierto Me he comprado una de estas skins Me he comprado La de Una de D.I.Va Que era negra y dorada Yo de equipos No entiendo Ni tampoco lo sigo Así que He cogido la que más me ha gustado En color Tampoco me las he revisado todas He cogido Y he dicho Mira, esta, esta, esta Mira, esta me ha gustado Pinga, ya está Nada más, chicos Like si os ha gustado Suscribiros Compartidlo por las redes sociales O por donde os dé la gana Darle la campanita El placer es necesario Por supuesto Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!